No se me doy siempre eso ¡Ay! 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 ¡Dámalo! ¡Pinche mano pa' acá! ¡No! ¡Para acá! ¡No! ¡Yo quiero la mano! ¡Ey! ¡Vamos! Yo tengo que llevar a mi novia a la central Se me antoja una nieve conmigando ¡Uy! A mí también se me antoja un beso, güey ¡Arre! ¡Beso por nieve! ¡Beso por nieve! ¡Beso por nieve! ¡Arre! ¡Arre! ¡Beso por nieve! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ey! ¿Qué rollo, amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sí! El día de hoy vamos a hacer una bromita Va a ser un 24 horas El Marcos y la Marla Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Porque, o sea, ellos ya nos han hecho A mí, a Cristian A ti también Sí, no Pero me hicieron una broma también Ah, sí Pero desposar, pues Entonces, pues nosotros no nos hemos vengado en ese sentido Pues, aparte, a mí me acaban de hacer una broma también ¡Huele a venganza! Entonces, tengo set de venganza Conmigo se mancharon Con ella y conmigo Sí, y conmigo también ¿Y contigo? No, ni merda ¡Es mi venganza, Spanky! Como hemos visto que el Marcos y la Marla Como que no Como que sí Y así, pues Y queremos tratar de que Esa relación funcione Tienes muy buenos amigos Queremos ver O sea, aparte de broma Es para un bien Que nosotros queremos hacer Es una ayudadita Así de que Un empujoncito No nos vamos a separar Hasta que estén juntos 24 horas Es lo mínimo que pedimos Que queremos hacer Hacer lo posible Que dure las 24 horas Ojalá Y que De hecho, aquí vamos para Donde grabamos, pues Porque vamos a grabar algo Sobre la Choletroca Porque están en el taller Y eso Y queremos ir a Y aprovechando Ellos no saben que estamos grabando Pues nosotros vamos a aprovechar Para hacer la bromita Ya que van a estar juntos Pues vamos a aprovechar Así que acompáñanos Acompáñanos En este nuevo video Bueno plebes Pues aquí vamos llegando Con mi compa El viejón bonito Ay que muñeces Todos los dos Están muy bien bonitos Y las esposas Porque le vamos a hacer Una broma al Marcos O sea a la Marla Que lo vamos a esposar Por 24 horas Como el Marcos Nunca ha hecho Un 24 horas Se ha esposado Con la Marla Ni con nadie Pues ni con nadie Pues lo vamos a grabar ¿Qué rollo? ¿Me ayudas? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Fuga! ¡Fuga! ¿Dónde están las esposas? ¿Dónde están las esposas? Tú me dijeron Que por aquí Tú las tenías Loco ¿Dónde están ahí? No No Aquí está La antena Como va llegando La Marla ¡Ay papá! ¿Qué es lo que pasa? Que ya no tenemos Las esposas Bueno pues yo Me encarga de esposas Ya saben que yo soy Bien flash Pues bien ¿Cómo le hace el meme? El meme Es el hombre más rápido del mundo ¡Calientito! Soy el hombre más rápido del mundo Bueno mi gente Puedes estar simulando Cuando estemos allá abajo ¡Chao! Bueno pues es aquí Yo voy para abajo Ya la voy a hacer mi turno A mi compadre Cristian Abojarme caliente Para esposar Tanta ropa ya Ya sabía que es una mujer Sí 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 Pero Está mirando papá La mala 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 El grupo La mala ¿Es una fiesta? ¿Hace dos días? ¿No? Eres la mujer De los sueños Y quiero conmigo Porque se tira juntos ¡Puuh! 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 Si no, te llaman chilabia Si te das cuenta Solo mi mujer Yo sé que ser Se acoda Se acoda Porque son Las mujeres Y las mujeres Son así pues Como que se ilusionan Ah sí Pero yo Todos los hombres somos iguales No, no, no Porque yo sé que tú Se hicieron así Sí, yo también. Yo sé que nada más a él le dices... La única cosa nada más a ti. Pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que no? ¿Qué? Voy a baño. ¿No te lo dices? ¡Tramas! ¡Tramas! ¿Eso qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mamá, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Maldición! Te lo merecias Billy Mira que bonitos Que bonitos están ustedes juntos No Acabemos con el Porque Eh, ayúelo,ledo Yo traigo la llave Ella no lo van a pedir Eso que ni que pedo el público lo ha pedido mucho 24 horas van a aguantar juntos y de lo que me está apretando la mano ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! Ayúdame a guardar Marcos para desapretárselo un poquito Desapretas No lo peinabas Escúchame, ven, ven La mano, güey A ver, a ver No, man, déjenme voltear Sí, me gustan los pinchos Sí, los negros Déjenme voltearlo, güey Ah, me duele, güey, me duele ¿Faltarla? ¡Ay, no, no! Para que veas que sí duele Te estoy volteado así, güey No, no, no Así la ¡Ay, no, no! ¿Qué trucazo, no? Pero para hacerlo bien, güey Bueno, cánce la mano, cánce la mano Soy tan romántico que debería casarme con mi hija ¿Qué estás haciendo? Para que no esté y a la mano... ¿A ver, ya te la volteas? Acéptalo No, voltealo, no me lo voy a quitar No, agárrense la mano nomás No, no, no Sí ¿Qué le va a costar? ¿Nada? No, ya, así, así no No se puede, güey No pasa nada, oiga Entiendan Pon la mano Eh, volteame la de esta ¿O que no manejes? ¿Por qué, comare? Ándale No voy a dar la mano Quiero así como para... No hay que nada de gente de bombarle a todo el... El majo, el majo, el majo, el majo ¡Para que de la vuelta nomás! Para que dé la vuelta nomás No, no Agárrelo Agárrela 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 No, no No puede ser más que yo ¡Aguanta la vuelta! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh, la gente! ¡Comare, grabe! Ay, ya se lo pusieron, ya se lo pusieron ¡Ay, como quédate se le voy a poner y ya no le iba a dar obstrucción! ¿Llevas apenas 3 minutos de esposado? Ya no puedes ¿Ya no aguantas? Ya si no me aguantas Sigan bien Bueno pues logramos el objetivo Plebe vamos a ir a hacer unas vueltas Y los Plebe pues ya Se han despojado Pues vamos wey Ya es tarde Wow Sigan viendo Así los levanto yo, Plebe, así los levanto yo Sigan viendo Se van a apretar mas no Ok Tranquilicense, van a estar 24 horas juntos Estabas grabando Tranquilisimo ¿Ya estas grabando? ¿Quién va a manejar? Se le apretó mas Se le apretó mas Como se van a subir el carro Ese es el problema Oh si es cierto Súbanse el carro Súbanse Hay mas campo por acá Si Por allá no hay Bueno yo no voy a abrir la puerta bien Tú estás mas chiquita, tú estás mas flexible Tú vas al gimnasio Arre Súbanse Daba la puerta para allá Si Súbete No mejor que maneje otro Si Súbete si cabe No, si wey Lo que le da miedo Tengo miedo en este momento Tengo miedo en este momento Ahorita Ahorita no, mañana si Así Se sube una pareja Muy dispareja Tienes razón lo que dice Ayúdame Ahí se mira que las mujeres mandan No que no pues Pero No que no bajemos Te vas a bajar por acá No señor Yo por ahí no paso Uno y una Uno y una Ahí se va a ver quien manda Marlan Ahí se va a ver quien manda ¿Cómo van a manejar entonces? Mira nosotros Pónganse de acuerdo Bien dispareja Pero nos acoplamos A ver Pónganse de acuerdo Yo voy a apretar el freno y ella me agarra la palanca ¿Eh? La palanca La palanca de los cambios Pues ella va a meter ¿Eh Carla? Defiéndete Carla Ay la palanquilla fíjate Ya saben que dicen que el tamaño no importa sino como mueves la ¿Quieres una pala de aquí? Métese la pala Agárrese la pala Agárrese la pala Agárrese la pala ¿Eh? Chaparrito No, reverso Reverso El R de recio No pueden ir así Así no pueden ir Así no pueden ir Pues el marco ya no me tiene el rollo Es que miramos que como que ustedes ya no se están llevando bien pues Y que hicimos Este es una Es una pala para acá Mételo Se llevan muy bien amor Se llevan re bien Yo soy tóxica y tú lo sabías Ey pero es para que se unan pues Que haya unión ¿Que no lo mueran? Si Si No te quieres unir Jajaja Unemos Unemos Ey agarra la mano Marta Para que maneje bien Muevelo aquí así muy bien No, se hace el rogar pichos vamos a chocar sigan viendo vamos a ver que no estamos peleando aquí está la menta hecho de troca entonces mira nomás los aparatones de pistón 8 creo está cruda está cruda pobrecita o le salieron hijos qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasó ya veo porque no se dan también es que él me aplastó el dedo y yo dije trae una foto de alguien bajense pues cómo se van a bajar quién se va a bajar porque a aquel lado marco no dejes que la mujer es tengo mandar otra vez pero que te lo de primero que te lo de primero ella está ya más para allá que para acá marcos tú puedes marcos no puede más la marca que tú a poco a poco te va a hacer dos veces que te que te bajes y te subes por allá no le entra nada no le entra nada márcate marca por aquí bájate por aquí no tú sabes tú sabes porque no es uno y uno no va a hacer las relaciones porque crees que no funcionamos mira 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 muy obligado marcos no ya vamos para allá ya déjalo 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 para que sepa quién manda aquí en la relación déjalo déjalo y y mueve el carro compadre y viene el carro marco we no puede pelear con la mujer ya vio quien lleva la armadura en tu casa Es que hay que hacerles creer que ellas mandan a morir con eso ¿Creer? A mí nadie me hace creer nada ¡Callada! ¡Eso mamona! Bueno amigos, pues estamos aquí checando las churret rocas Las tienen bañadas, churret saladas, las tienen todas funciadas Pues yo ahorita le chequeé el aceite y ya quedó Más fundida que la churret roca Está bien jodido Le falta mucho aceite, ¿qué aceite se pone? O sea, le echamos aceite sabrosano ¿Sabrosano? Este güey sí sabe ¿Tiene COVID? ¿Tiene...? Cron, croquicron ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Cuál? Croquicron 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 Bueno amigos, pues el día de hoy se suponía que íbamos a entregar la churret roca Pero parece que todavía no está Ya sabes que los mecánicos te inventan un vero de que Los mecánicos son mentirosos No me salgas con mentiras, rochas Que no, que se le chingó esto, que se le chingó aquello Los mecánicos son buenos para cobrar nomás Aquí está el mecánico, venga para acá, vamos a prestar mentirosos No, no quiere salir No, yo también Es tizote Hace videos aquí, me está lleno Y como ven, pues todavía no queda la churret roca Pues igual aquí andamos haciendo un video esposado Que nos esposaron, estas mujeres no se dejan domar Es mala güey, ayúdenme Yo no soy el único mandilón No Yo mandilón no soy No, no Yo no Yo no soy mandilón, soy responsable ¿Qué pasó, Brandon? ¿Qué se subió el mecánico? Le echaron nuestro motor ¿Para qué se chingaren? La trajeron otra vez No, lo dudo ¿Cómo clavan esos mecánicos? Sí Dicho y hecho Pues vamos a dejar aquí la churret roca Espero que para mañana ya quede Para entregársela el churret salado ¿Para que me la presentamos allá? Y pues nada, sigan viendo esta esposada Que me tocó con esta mujer Ya, resignense que van a estar 24 horas esposadas Con que no sea toda la vida Eh, ahora me toca a mí manejar Porque ustedes vienen peleando Y yo no quiero salir lastimado en este video Ok Mi morrita que se venga aquí conmigo Aquí como Como su señora Para que aprendan y la pena ¿Cómo se agarra el novio, amor? Así, mira Le pones aquí la mano al novio ¿Y dónde se ve esa? Así, mira Uno en el cachete Y luego Así A ver, siguen ustedes Eso no puede Sí, espejo, espejo A ver, feo ¿Cómo se hace? Es que el problema es que todavía no somos novios Ah, sí Eso es cierto Los amigos no se besan Los amigos no se besan Muy bien Agarra el amor Agárame la palanca Mi amor Mira, mira, mira Porque no te preocupes No, yo no te la quiero mirar Todavía Mañana de fiesta es la de Gorgeli Yo tengo que ir a Foro Pues Comprarme una playera Así se van a ir mal a entrar Para andar guapos Pues Para andar chulos Porque van a ir Oye, ¿y si van a la fiesta posada? ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, nada Pues Vamos a ir para allá Tenemos que ir a Foro Pariente Oye, ¿y si van a la fiesta posada? No, porque la fiesta es hasta la noche Y nosotros mañana no es posada La esposa se acaba temprano ¿Qué tal si hacemos 48 horas de posada? No ¿Qué le pasa a ese espido? Primero es un 24 Ya si Superamos la 24 Y si salgo vivo de esto Si alguno me lo vas a Salgo vivo Te vas a querer arrancar el brazo Te lo vas a querer arrancar Ah, bueno No Claro que Ay, ¿cómo que? Y pues si superamos las 24 horas Pues ya 48 si quieres Ya no aventamos otra voz Oye Oye ¿Sí no? Ya te Ya está Ya estás agarrando el cariño Ya, ya va funcionando Un paso Venimos tranquilos A ver, Carla ¿Cómo le contestarías a eso? Sí, Marquitos Unos momentos después Bueno, pues Ya salimos de Forum O de Forum De Forum ¿De dónde? De Forum Forum, dije Me aviento, ¿eh? Forum Por la ventana Mira cómo me pego en la cara Mira, mira El caso Ya te iba a ir a dejar A las entradas, ¿verdad? Ah, ¿también me quieres ir a dejar? Ay, creo que ya va a liberar Amor Ya está oscureciendo Mira, está oscureciendo Tienen toda la semana juntos, ¿verdad? Ya no la aguanto Ya la quiere dejar a la central ¿Me acompaña nadie a dejarla? Ah, ¿sí es cierto? ¿Sí? No, sí es cierto, Fler Ya me voy a ir Oye Esto ya no es divertido Es dísel Estaría bonito, ¿verdad? Como ustedes O sea Siempre están juntos, ¿verdad? Que compartan un 24 horas Estando con su novia Un 24 horas con mi novia ¿Estaría viendo? ¿Cómo se levanta, Cristina? Yo sé Así duerme Para que vean que sí lo quiere ¿Dónde está el amor? Que tiene un poco de compasión Ay, qué bonito Qué bonito ¿Sabes? Mi amor ¿Cómo te lo pongo? No ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quítanos a los esposos! ¡Ayuda! ¡Policía! Se van a ir ustedes Con ellos Trátame con cariño Sí, así deberían de ser, ¿sí? Sí, deberían de ser, ¿sí? Sí, deberían Espérame Uno jalones te pega Ya fue que avante nada ¿Para qué? Los hombres No, no, no ¡Auxilio! Mira, esas son nuevas, güey Ah, pero son manga larga ¿Esa? Sí, esa va a ser ¿Qué otra cosa? ¿Unos boxers de San Valentín, esos? No, le voy a regalar unos Como la coja que te regaló a ella Ah, me regaló Para el 14 Sí Agarre Los queremos ver aquí ¿Ya le pasé el contacto? En el Instagram de él van a estar La canción de la camisa Está regalada La estamos regalando A ver, $1,500 Están regalando Barata, hija Miren, unos calzones de corazón Para que nos ven Para el ñcuñico Para que le hagan los ojos de corazón Para cuando llegue y le haga Ay, amor, estás corazoniado ¿Le vas a dar un beso? Uno de estos me voy a comprar Si tuviera novia Y fuéramos a ir por la salida norte Los compraras Pero como no tengo novia ¿Qué es lo que piensa, no, amor? Déjate de mamá Me la salida norte ¿Qué? ¿Qué otra cosa? ¿Tú no quieres hablar? No me digas Porque todavía va a dar las palabras Tómale la palabra Hay oportunidad, ¿verdad? Allá en aquel lado Está lo de las mujeres No, no, no Yo creo que no Está lo de mujeres allá ¿Sabes qué me dijo así? ¿En bombaquita? ¿Qué? Va a ser tu pinche regalo El 14 de febrero No me estés viendo nada más Ah Oye, amor También tú No, no, no No sea grosero, señor Hola, Jorgeli ¿Qué raya, Jorgeli? Jorgeli El chef ¿Qué están haciendo ustedes solos, eh? ¿Para dónde andaban ustedes? Le andaba comprando algo Ah, te comproba algo el chef Del 14 No, 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 weyra Estamos nosotros Sosieres Gente No, me voy a agarrar de la mano Y yo también me voy a agarrar de la mano Play, ahí estamos al rato Gente, mi amor, vente ¿Qué quieres? Vente, amor Bueno, parejas ahora ¿Qué le van a regalar a sus enamorados, pues? ¿Nosotros? Sí Excuse me ¿El 14? Sí No, yo pensé que venías a comprarle algo Yo también dijimos, me va a sorprender Oye, wey ¿Estamos a qué? ¿Por qué estamos? A 12 ¿Cómo vas a llegar a tu novia, wey, a regalarle, wey? Es una sorpresa, tienes que ir aparte, wey No, lo que tú no sabes Es que me dijo Amor, te voy a llevar a Forum Para que agarres lo que tú quieras de regalo del 14 Una blusa y de cuidado con el perro, le dije No, pero yo me esperaba un ramanuchón O otra cosa Y ya No, no, no No, no, no Estaba llena Eh, eh, eh Los captamos, los captamos ¿Qué cosa? ¿Hay algo aquí? No, hay nada Yo tengo que llevar a mi novia a la central Se me antoja una nieve conmiga A mí también se me antojó un beso, wey Arre Beso por nieve, beso por nieve Arre, arre Beso por nieve Arre, arre Bueno amigos, pues aquí venimos a dejar a la novia buchona de mi primo A la Cristina Cristina de Payán Disfruta de decirme buchona, Marco Me encanta Lo saborean Lo saborean Eh, wey, siempre a todas les pongo un sobrenombre, ¿no? A las mujeres que salen en el canal Así como yo te la mando cuando me... ¿Ves? Así, ¿por qué no me tratas así? Así como ellos irán No llores Le aplaudí Le aplaudí No llores Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer Cristina Toda la semana juntos, wey No, ya no me regreso Ah, bueno ¿A dónde lo puedes? Ah, sí Eh, en la boca no fue, wey, esa no En la boca no ¿Qué pasa? Es plástico Espejo, espejo Mira Qué bonito es el amor Ay, el amor Cuidado, no? Mucho cuidado Sí Al, wey, bye Amor No llores, no llores Ey, si empiezo a llorar Me dice No voy a tener mayor okey No sé qué Amor ¿Qué pasa? Ya me voy Te veo muy bien, eh Amor Extraño Mi mamá ya quería dejarla, wey Todas las semanas tenía con ella Te mamaste en la calle ¡Ah, se mamó! No, no, no Cristina Lo tenemos grabado Te mando mensajes Déjalo Yo soy su chofer personal hoy, esta noche Muy bien ¿A dónde vamos? Esperemos una party Vamos a comer A comer Para el chofer Se va a pechar algo de comer mi esposada Yo los acompaño Esposada Pues esposada, pero las esposas Sí, yo pago Hoy Ella paga Paga Ya les compré las nieves, ahora la comida Oigan, están de remate Vamos a la zona, mamá Oye, y los fileros se fueron para la... Unos momentos después Bueno pues, aquí llegamos a la comisión Marla No me dejas morder ¿Qué andas pensando tú? Amigo Ay, estoy ocupado Como que andan muy conectados estos dos ahora No La Giorgeli tiene el mismo plato ¿Quiere que? Oye No, no Espérate, le pichó la nieve el Uriel No lo dudo Y ahorita A mí me la pichó a él, ni a mí Y ahorita a la Giorgeli le di una brocheta a él Para que vean Y me trajo un vaso Y le trajo un vaso Y le agarrijo Mira, 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 mira estos No nos queda de otra más que ya no Que ya no jugué A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué dijo? 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 Estoy jugando Estoy jugando Ahora sirve a la saca con el pinche mano nomás Así nomás Hay que cuidarse las mujeres, amigos Sigan viendo Bueno pues Llegó la hora De dejarlos solos Patas Como dijera mi compa Marco, güey Mira nomás Cualquier cosa me marcan, güey No te vayas Eh, güey No Te traigo unas hisallas Me marcas o cualquier cosa Yo voy a tener las llaves Si te quiere golpear la mala Otra vez No, a zona Si me está Está bien, güey Eh Zona O sea, no, no No me golpea Ni siquiera Lúcete, pues Lúcete Uy, quédate tú Pobrecita de mi amiga Ey, quédense Nosotras Pobrecita de tu amiga Pobrecita de mi amiga Pobrecito de mi amigo, güey No, no Pobrecita de mí Pobrecita de la madre Ey, qué Había yo para merecer este castigo Sí ¿Yo? ¿Y yo qué culpa tengo? Aparte de los Ya, ya, ya Mentira, mentira Nos queremos Nos amamos, güey Ah, linda noche, por favor Ya que dejé el baño limpio Ya Ey, un paro Ya, otra vez Ey, es en serio, che ¿Qué me vas a dejar solo, güey? Todos nos vamos ahí, güey Ya me voy, ya me fui Y mi cena le va a dejar Que haga cena la mala, güey Que tú le ayudas Sí, mi amor Pero así no puedo, mira Fíjate cómo me tiene toda enronchada Se echa la mala No se vayan, un paro Ey, no, no Un paro no cierre, güey No se vayan Dejarnos, ¿qué puede pasar? Pues es que no es solo el problema Que qué puede pasar Bueno, amigos Pues, como vieron Ya se fueron los plebios Nos dejaron a mí a lamarla solos No, pero no va a pasar nada Pues vamos a estar O sea, no Espero no vaya a pasar nada malo Bro ¿Por qué dices así? No, pues Y pues nada Yo creo que van a seguir viendo este video Pues apenas llevamos No sé cuántas horas esposados Pero ya se hizo Yo no te he contado No, yo tampoco Para que no se me haga más largo Pues esta Esta tortura Oh, perdón Este reto, pues El reto que estamos haciendo Y pues Sigan viendo Sigan viendo Y vamos a ver qué pasa Qué pasa Más adelante ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.